Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el capítulo 7 puede ser de Carolina Mina, nuestra tenista de saque volea, la cual pues ya sabemos que es profesional, tiene el nivel 18 de 20 y ha llegado al top 10 del ranking top spin, así que bastante bien y el ranking de este año de temporada es top 5. Muy bien, puntos, tenemos 2360, nos falta llegar por ejemplo a Safina con 11.000, ah vale, Serena con 12.000, va primera, estupendo, aunque Safina va mejor en esta temporada, parece o por ahí, bueno da igual, o van igualadas. El caso, vale, el ranking no lo quiero mostrar, lo que vamos a ver ahora es, bueno tenemos evento especial y tenemos también, ah claro, jugamos el torneo de Madrid que por cierto volvimos a jugar contra Serena y ganamos, así que ganamos esa final, ahora nos tocaría pues directamente irnos a octubre a por Toronto o a por el que sea, ya veremos, creo que voy a volver a juego otra vez el de Grecia o no, Cincinnati y este, vamos a pillar Cincinnati que me gusta mucho, vamos a tener que pasar bastante los eventos, porque todo esto va a ser de reflexión, que tenemos aquí, desafío de patrocinio, vale, es verdad, mira por aquí tenemos algo de Atenas, vale, un partido de exhibición de dobles bajo el sol de Grecia, ojo eh, el estadio Vaticano de Grecia está recién terminado y para inaugurarlo, los propietarios del estadio han organizado este evento, que guapo no, partido de exhibición dobles, partido no mixto, bueno me mola más que fuese mixto, la verdad, 3.000 fans, pues venga, un partidito de fútbol, por qué no, vamos a hacer esto, vamos a pasar a lo siguiente, tenemos que llegar a 1.000, a 1.000 no, a 100, 145 no, o algo así, a ver, no, 140, ah, pues perfecto, ya lo hemos completado, tenemos que ganar, ah, tenemos que ganar solo un torneo máster más, quería que eran dos, vale, perfecto, y podremos jugar Gran Slam para empezar el año, eh, fuerte, fuerte, aunque quizá juguemos también el ATP Finals, que molaría bastante, así que vamos a irnos ya del tirón, que cojones, o hacemos otro evento especial, no lo sé, tío, vamos a verlo, a ver, que tenemos por aquí, otro con 4.000, otro contrato, con una bebida, perfecto, y otros 4.000, por si acaso, vale, esto lo voy a hacer, total, tardamos muy poquito, y ya estamos en el mes que deberíamos, además así, pues, vamos a pasarlo, de hecho, si, lo pasamos, y vemos aquí, que, el que, a ver, ojo, dos semanas con un entrenador personal, a ver si nos sirve, venga, vamos a ello, a ver si nos sirve, estaría bien, y ahora se le ve petada a la chica, te imaginas, estaría guapo también, eh, estaría guapo, en fin, hemos llegado al momento clave, eh, ahora, nuestro ranking, fijaos, como, ha bajado, estábamos en el top 10, y hemos bajado, bueno, en este mes, hemos bajado un 10 puestos, o sea, que estaríamos en el 18, así que, bueno, tenemos que ganar, un master mil mínimo, además, queremos, bueno, si ganamos uno, nos ponemos con 4000 puntos, que con 4000, bueno, pues, ahí estoy, en el top 10, casi, lo suyo sería ganar dos, la verdad, lo suyo sería ganar dos, pero bueno, Serena William ha vuelto a ganar, así que, Cincinnati, en esta ocasión, vamos a ello, y vamos a ello, vamos a ello, hoy estoy un poco empanado, la verdad, suelo estar siempre cansado, últimamente, pero venga, Adeline Mosca, ya hemos jugado contra esta, francesa, o sea, no me puede ganar, así que, primera ronda asegurada, vamos a ver el cuadro, a ver que nos toca también, nos toca por aquí, Williams, de nuevo, eh, Bouchard, por allí, eh, Ana, ¿dónde está? Aquí, eh, Ana, digo, eh, Helena, eh, Janovich, y por el otro lado, Gozniaki, y Safina, ¿vale? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, también Gozniaki, si es que llegamos, porque, eh, la verdad es que nos costó la última vez un poquito, ¿no? Pasín devoledor, cohete instantáneo, nivel 16, potencia, resistencia, ideas, sobre todo, pero bueno, vamos a ver. Muy bonito, eh, muy, muy, muy bonito. Venga, vamos a ponernos el enlace, que estábamos sacando muy bien, abierto y tal, ¡ostra! Y me cago en todo, y volví a desactivar, desactivé el tema de la, de la profundidad, bueno, de lo, de lo, de dónde botaba la pelota, pero bueno, vamos a ver si podemos ver bien. Uf, me llega a meter eso hoy de locos, hemos llegado de todas formas. Ah, ah. Vale, bien, bote pronto, y esa ya no la pillamos. Se podría haber tirado ahí, eh. Este, este suelo duro, eh, este suelo duelo, que es de pista dura, y tiene pinta de hacer pupita, la verdad. Bien. O en revés, eh. Cambiamos de entrenador, o mejor dicho, entrenadora, porque teníamos una entrenadora y ahora también tenemos, pues, como la mejora de esa entrenadora. Y bueno, eh, ahora, perdón, ahora que lo digo, atributos del jugador, objetivos del entrenador, realiza 70 golpes de control, 55 golpes de ganadores en la red, consigue que tu rival golpe la pelota tal, y gana cuatro partidos, vale. Eh, 70 golpes de control, pues vamos a ir haciendo golpes de control, ¿no? Me he desconcentrado la rival, me cago en todo, perdona, compañera, mosca, mmm. Bien. Bien. Muy bien. Estupendo. Y flojita. Estupendísimo. Venga, tres bolitas de break, eh. Ni tan mal. Venga, para arriba, sube tú también. Qué buen bote pronto. No sé, al final va a ser mejor que... Que haga golpes de control. Bien. Sacamos puñito. Y vámonos. Uy, el saque. Uy, 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 el saque. Buenísima. Eh, vale, 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 vale. Se ha ido fuera por poquito, pero se ha ido fuera. Ala, chaval, ¿dónde me sacas? Vale. Uy. Vale. Vale. A ver si atinamos un poquito. Ah, buenísimo el globo. Buenísimo el globo. Bien. Qué boleón. Qué boleón. Y el ace. Y el ace. Vale, pues perfecto. Vamos a por Safina, ¿no? Ahí está la tía. Sí, señor. Genial. Vámonos que nos vamos. Jugar siguiente ronda ahora. Y estamos ya en cuarto de final. Saque concentrado. Paso demoledor. Fira del saque. Esta pegaba. Madre mía, las joyas que pegaba esta. Bienvenido a Cincinnati Tennis Center. Para la final de final. La CINCINCINNATI Open. Ladies and gentlemen. The players. No ganó una vez. Creo que una vez solo. Igual fueron dos. No lo sé. Y nosotros también le hemos ganado. No sé si una o dos. Mínimo una. No sé por qué. Veía el paralelo. Vale. A ver si golpeamos un poquito mejor. Ok. Bien. Vale. Vámonos. Poquito a poco. Ahí está. Buenísima esa. Angulamos. Y claro. No me ha dejado moverme más a la derecha. Se ha quedado ahí en medio clavada, tío. Eso es lo único malo de... O de las pocas cosas malas del top spin, ¿no? Buenísimo el golpe. Bien. Claro. ¿Y yo qué me pasa? Me quedo muy anclado, ¿no? O sea... O sea, le estoy dando a la derecha, pero el muñeco no se mueve. Vale. Buenísima. 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 Bien. Uy, qué... Poca profundidad tenía la bola. Está un poquito más. Claro, es que no veo dónde va a votar. Y se me complica, ¿eh? Sí. Se me complica un poquete. Nada, tío. Qué coraje. Igual me tengo que poner... Igual me tengo que poner los marcadores en el suelo, ¿eh? De verdad que me cuesta bastante. Pero bueno. Ok. A punto le doy al colega. Mira, cañito que le he hecho. Ostras, tú. Bien. Va a llegar. ¿Qué hace? No me lo creo. ¿Lo ve? Es que no lo ha visto, tío. Por perspectiva y tal. Creía que era para golear. Por ejemplo, esa bola, ¿no? Ese que es el Globaco. Bien. Muy bien. Vale. Creo que de todas formas los listados a ella... Eh... Mierda. Llegamos. Ahí está. Vale. Nos metemos... En pista. No, no, no. Para atrás. Bien. Bien. Bien jugado, bien jugado. Es verdad que se notan los globos porque van como muy listados. Qué buena. Vale. Hemos apretado ahí. Y ahí terminamos de apretar. Genial. Bueno, pues unos iguales, ¿no? Bien de momento. Venga, vamos a pasar esto. Y a ver si tenemos la suerte... Ay, el saque. A ver si tenemos la suerte de... 169, no sé yo, ¿eh? De ganar, pues... Tanto este como el siguiente, ¿no? Uy. Bueno. Se coloca muy mal la chica esta o soy yo. Buenísima. Nah, nah, nah. De locos, ¿eh? De locos. Profunda. ¿Qué hace? Bueno, vale. Claro. Es que, tío, necesito... Mira, lo voy a poner ya porque si no voy a estar todo el rato con... Necesito tal, tal, tal. Vamos a poner ayuda en el primer bote. Y ya está, tío. Porque así veo dónde va a votar. Porque la bolea no la he boleado porque creía que... Eso. Creía que se boleaba. Y tal, pero bueno. Y además así puedo hacer mejores golpes, tío. Porque antes no estaría jugando perfecto. Y ahora, pues mira. Esa bola que profunda. Y esta otra bola. Y esta otra. Es que así mido mejor la profundidad de la bola, tío. Si no, nada. Eso en tenis es vital, claro. Madre mía. Bien. Venga. Poquito a poco. Y vamos a intentar subir. Vamos. 30 iguales, compañera. Vámonos. Vale. Vamos a ponernos un poquito más a la derecha. Porque como me está sacando siempre abierto... Ahí está. Es que qué cabrón. Mira que me lo olía, ¿eh? Pero ¿qué hago ahí? Una dejada. Es que tampoco es plan, ¿no? A ver si le pillo un poquito el contrapié. Le hemos pillado lo que viene siendo nada. Es así, es así, es así. Es así. 40 iguales, ¿eh? Seguimos. El lado del... Uf. El lado de la ventaja lo tenemos más o menos controlado. Pero el lado de iguales... Pues no... Pero muévete. Mierda. Fallo mío. Venga, va. Fallo mío porque intenta hacer un golpe de control... En el saque. Y va tan rápido que no me lo habrá pillado, tío. O que le habré dado un pelín más... Más lento. Mmm. Que poca fuerza, tío. Ahí está. Qué buena. Mal jugado por mi parte. Pero bueno, ahí estamos. 2-1. Sacamos nosotras. Y vámonos que nos vamos. Ahí está. Tranquilita. Y ya está. Ahí hemos apretado un poquito más. Porque si no, llega. Venga. Vamos a jugar el liftadete. Que creo que a lo mejor lo cruza. O igual no. Ya está. Y ya está. Madre mía. Es que... Locurón, ¿no? Esa volea. Buena. Bien. Esto es una buena jugadora de saque red, colega. Vale. Flojita. He estado a punto de creer que me iba a hacer un globo. Dos iguales. Es el momento de... De romper. Bien. Ahí, tío. Quería más profunda. Eso hace una cagada. Corre. Mierda. Qué buena. Estamos chorreando, ¿eh? Me ha dejado un... Horrible. Pues la quitamos de encima. No me pille el contrapié. Y aquí, ¿qué va a ser? Ojo, que llegamos. Vol arriba, como siempre. Y ahora intentamos... Ahí está. No, 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 no. Cubrimos. Buah, chaval. Me ha mareado. Me ha mareado. Ojo. Ahí está, superangulado. Y esto ya lo tenemos. Ahí está. Sí, señor. Bien, bien. Venga, este es importante. Vamos a ello. Uf. Es que va loca. Va loca. Uf. Bien, 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 bien. Va loquísima. 30 iguales, va. Nosotros con dos cojones... Ahí... Acercándonos a la red. Angulamos. Y aquí aplatamos. Ahí está. Correr. Cor. Espérate. Que has llegado, tú. Vale. Corre, 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 corre. Corre. ¿Qué hemos llegado? Sí, corre. Sube, sube, sube. Estaba bien subido. Guau. De locos. Hemos roto, eh. No me lo esperaba. Iván 30 nada. Iván 30 nada. Que os calléis. Ahí está. ¿Está ida o no está ida? Bien. Y bien. Bien. Venga, cobre, cobre. Nada. Eso me lo he hecho ya varias veces. Y lo sabía, además, cuando lo he... Ay, el ace. Muy bien. Bien. Bien, ahí atenta. Dos bolas de partido. Otra vez igual, Pablo. Pero esta vez no lo ha hecho tan bien. Y ahí hemos dirigido bien la bola. Pues muy bien. Hemos ganado esa fina que me estaba dando miedo porque había venido muy fuerte, la verdad. Y le hemos ganado bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues objetivos de entrenador. Tenemos ya los 70 golpes de control. Madre mía, eh. Lo he hecho rápido. Realiza 55 golpes ganadores en la red. Tenemos casi la mitad. No llegamos. Consigue tu rival golpe la pelota. Pues ya van 20-25 y gana cuatro partidos. Así que un partido más conseguiremos otro. Y otro partido más conseguiremos otro. Ah, no. Bueno, es ganar cuatro partidos. Claro. Bueno, a ver si ganamos. O sea, si ganamos este Master 1000 podemos completar el objetivo, el último objetivo, ¿no? De ahí abajo. Los 55 golpes ganadores en la red. No sé yo si lo conseguiríamos también. No sé yo si lo conseguiríamos también. Sería lo último que nos falte seguramente. Pero bueno, veremos a ver. En fin, vamos a ver. En fin, vámonos que nos vamos a jugar siguiente ronda contra Wozniakí. Ahí está. Nivel 20. Esta nos fastidiaba, ¿eh? Invasión de cortado, restador diésel. Y más largo mejor. Así que, si aportamos los puntos en la red, pues también guay. Aprovecho para beber un poquito y vemos la presentación de estas dos tenistas. Wozniakí ahí en la pared. También está. Y ahí vamos. Sí, señor. Ya está. Besitos para todos. Claro que sí. Pues toma besote. Tómame besote, ¿sí? La verdad es que sí. A 163. Es lo único que no entiendo. Uf, qué buena. Ahí está. Profunda y ya no he llegado. Bien jugado. Vamos a jugar con el efecto también. Uh, qué bote pronto, ¿no? Venga, para tu casa. Ahí me tenías que haber hecho un globo, pero vamos. Veía que no me iba a hacer un globo. Y si me haces un globo, pues GG, ¿no? Ouch. Bien metida. Esta tía angola muy bien. Vale, si angola muy bien. Pero esa la puedes bolear, amiga. Tírate o algo. Una bolea espectacular. Adiós. Al jardín. Se va. Vámonos. Buenísima. Buena también. Buenísima también. No. Hija de su prima. Quería que no me iba a hacer globo ahí. Que me iba a pegar una más. Mínima. Vale, espérate que se me complica, ¿eh? No. Le hemos traspasado el pechote. Al otro, digo. Ay, qué mal. Tenía que haber subido. Vale, buena. Eres gilipollas. Me cago en la puta. Negamos con la cabeza. Normal que neguemos con la cabeza. Porque ha sido lamentable. Ha sido lamentable como se me acaba de ir. Como se me acaba de ir, loco. Bueno. Bueno, bola en el medio. Al menos podemos bolear. Estamos en la basura. Pero. Ahí mejor. Se la hemos puesto profunda. Mira, para tu. Espérate. Vale. Para tu casa. Rubia. Vamos a ello. Uy, el efecto. Que me lo como. Vale, cuidado. Cuidado contra pie. Vale. Estupendo. A ver, esa le va a costar. Me esperaba algo mejor. Pero mira. Hemos cubierto bien el paralelo al final. La verdad. Me esperaba un cruzado un poquito más. Más interesante. Interesante, la verdad. Bien. Esa es. Esa es. Esa es. Y esa es. Muy bien. Venga, vamos. Vamos, vamos. Sacamos puño. Gritamos. Claro que sí. Tenemos tres bolas de break. Me la quito en medio. Angulamos a tope. Cortita. Nos recomponemos. Jugamos el paralelo y atacamos. Llegamos. Ya no llegamos. Perfecto. Eso me cuesta. Pero bueno, tenemos dos bolitas más. Bien. Bien. Joder. El cuerpo. Y bien. Ahí está. Uf. Vale, pues el contra break, gente. Típico también, ¿eh? Típico en el tenis. Uno que breakea. Y luego el contra break. Venga, para tu casa, para tu casa, para tu casa. Eso es. Para tu casa. Llegamos. La metemos. O intentamos meterla profunda. ¿Qué me pasa? ¿Estoy lento? ¿Qué tío? ¿Estoy lentillo o qué pasa? ¿Un ace? Bien. Para respirar un poquito mejor. Vale. Y aquí va a ser una dejada. Una volea corta. Venga. Vale, buena. Y ahí está. Guau, vaya... Madre mía, madre mía, con el rematito, ¿no? Y ahí levantando los brazos. Sí, señor. Qué guapo. Si le saliera pelo en el sopaquillo, sería morado también. Porque las cejas las tiene moradas, ¿eh? Buscaba más profundidad. Pero aquí sí que podemos subir. Bien. Y bien. ¡Ay! Ha dado la red. Creo que ha dado la red. ¿Otra vez ha dado la red? Eh, me estoy volviendo loco. Quiero ver la repetición, tío. Ha sido una cosa muy rara. ¿Ha dado la red dos veces? No, no. Haz el bote pronto y ya está. Vale, vale, vale. Me he rayado y me ha desconcentrado tela. Bueno, no pasa nada, va. Buenísima esa derecha. A ver. Qué pena que no hayamos... Bueno, ahí la tenemos. O casi. Viene el ángulo y subimos. Bien. Bien, bien, bien. Recuperado. Vámonos. No subo de momento. Buena. Tendría que haber terminado de subir a lo mejor. Bueno, hemos recuperado, hemos recuperado. Hemos recuperado ahora, así que voy a subir. Flojita, no llegas. Estás muy lejos. Estaba muy atrás de la línea de fondo, así que he dicho, mira. Bolea corta y no me complico, ¿no? A ver, es alta. El contrapié que intento buscar. La boleamos incluso. Vale. Vale, llegamos, llegamos. Bien. Y seguimos el juego. Hija de su prima, tío. Pídeme perdón. Así me gusta. Que de todas formas, me iba para la izquierda. También te digo, ¿vale? O sea... Viene el bote pronto. Y buenísima. Bien jugado. Me encantaría meter un buen paralelo. Ahí está. Gracias. Te ha ido demasiado pegada. Bien, bien, bien. Lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos ni de coña. Ni de coña lo tenemos. Bueno. A seguir sacando bien. Qué lástima. Bueno. Está bien, va. Me da miedo. Vale, buena, pero... Joder, colega. Ahí está. Me he acercado más a la red porque veía que no me iba a salir logo. Bien. Y bien. Perfecto. No estamos haciendo... Se va mucho para la izquierda la compañera, ¿eh? No quiero que se me vaya tanto. Au. Mierda. Eso me pasa por cortarla tanto, loco. Pero... Vamos a pegarle una buena volea aquí. No me lo creo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me la he jugado, ¿eh? La última volea era de las chungas. La última volea era de las chungas. Venga. Si ganamos aquí hemos ganado. Y si no, pues tiebreak. Bien angulado, ¿eh? Ah. Bueno, al final se le ha quedado peor. Flo... Joder, esa que van... Qué coraje, tío. Quería hacer una... Una volea corta. Ya que... Como hice anteriormente. Pero qué va. No ha podido ser. No. Bueno, vaya bote. Vaya bote. Vale, profunda los pies. La dejada que sale la va a cruzar. Estaba clara, pero hemos llegado. Bien, 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 bien. Estaba... Estaba claro. Que la iba a cruzar porque es que es su estilo de juego. Y la verdad es que la ha cruzado estupendamente. Tío, fuerte. No sale. Vamos a saltar un poco el contrapié. Esa un poquito mejor. Y... Angulamos. A tope. Bien, bien, bien. Cuidado que te chocas con los carteles. Eso era lesión, ¿eh? Eso era... Que perdía por lesión. Ala, chaval. Vete más lejos, amigo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bola profunda. Y la coloca de puta madre. Bien, Wotniaki, bien. Vaya dolor de cabeza. Se me quedó fuera. Vale, ok, pues... Pues Tybre. Tybre. Fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Vale. Va a cruzar mucho. Ahí está. Bien, bien jugado. Tenemos que tapar todo, ¿eh? Tenemos que ser un gran... Muraco. Aquí igual, ¿eh? Boleamos. Va a llegar muy forzada. Va a llegar también. Y ahí ya no llegas, amiga. Buah, buenísima. Buenísima. Buen bote pronto, ¿eh? Joder, qué buena es. Qué buena eres, Wotniaki. Bueno, de momento estamos bien, ¿eh? A ver si podemos... A ver si podemos ganarle un saque o algo. Angulamos y aquí lo tendríamos. No. No. Lo bueno es que la cruza mucho. Si ahí hace un paralelo, por ejemplo, no sé si llegaría. Primero porque no me lo espero. Como veis, la cruza mucho. Y si nosotros también la cruzamos... Pasemos que se tenga que meter mucho en la pista. ¿Vale? Vale. Ahí está. Bueno. Nos han hecho un break. Hemos hecho otro. Bueno. Está bien. Está bien. Se viene final. Objetivos del entrenador. Vale. Me faltan todavía los 55 golpes ganadores en la red. Que yo creo que a lo mejor para la final lo podemos hacer. Y experto en emboleas bajas. Ojo. Cuidado. Experto en emboleas bajas. Ahora va a ser más fácil subir a la red. Bueno. Helena Hanovic. Fatality. Experto en llegadas. ¿Y qué tenía más? No. Pues vamos a jugar contra la Serbia. Con esa pedazo de frente que me lleva. Así que venga. Vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Gordo! 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 Pues venga. Vámonos que nos vamos. A ver qué tal. Vale. La primera. Ojo cuidadito. Ojo que llegamos. Tírame la a mí. Ah, qué... Bueno, bueno, bueno. Como lo he leído. Lo he leído que me la iba a tirar cruzada. Lo que pasa es que la cruzado demasiado. La ha cruzado demasiado. No te doy miedo, ¿no? Bueno. Pues... Ok. Me ha respondido. Me ha respondido. Me ha dicho no. No, pues te va a cagar cuando yo saque. Vamos a... A observar los estilos. Qué... Qué estilo tiene, sobre todo. El saque no parece muy peligroso. Así a priori. Bolas poco profundas. Y bien. Muy bien. No, no parece muy... Muy chungo el... Lo que sí... ¡Hala! Buenísima. Buenísima también. Más o menos. Joder. Pero esta chica, ¿qué pasa? Ya, ya, ya. Lo sabía, pero el muñeco no se mueve, tío. Quería cubrir esa parte. Madre mía. Experto en llegadas. Pues ha llegado bien, ¿no? O sea... Experto en llegadas no se refería a las dejadas y que llegue. No, no, no. Se refería a todo. Que llega a todo. Llega a todo. Madre mía. Vale. Punto le damos, ¿eh? Vale. Segundo saque. Ojo, cuidado. Muy bien. Pues bastante EASI, ¿no? Me ha ganado. Bastante EASI. Claro, aquí la va... Buena, profunda, es lo que buscaba. Y ahí está. Bien, porque he hecho bien el anterior golpe, pero el paralelo ese igual no debería hacerlo. Igual el paralelo ese. Cuidado. Madre mía. Le arroso a la frente. Uf, ahí saca también fuerte. Flojita. Y ahí está. Bien, bien, bien. De momento, no me mueve el globo. Vale. Va a llegar. Va a llegar también. Y ahí ya no. O sí. Ahí ya no, amiga. Línea. No se ha cansado una mierda. No se ha cansado una mierda, tú. ¿A dónde sacas? Y además me ha sacado listado. ¿Lo veis que boleo de revés? Es como que me paso al final. Yo tengo que controlarlo. Pasa varias veces. Bueno, en blanco, ¿no? Vale. Cruzadísimo. Uf, qué malo. Me va a reventar. Ojo. Subimos. Subimos. Pues ya yo que sé qué ha pasado aquí, pero... Pero venga. Igual nos deja subir más fácilmente de lo que parece, ¿no? Bien la dejada. Corre. Ojo que hemos llegado. Ah, chaval. Qué rotura. Y aún así la intento... O sea, la vuelve a cruzar. Bueno. Aquí sí que la va a cruzar tela. Bien. Arriba. Vamos. La va a cruzar. Ahí está. Bien. Un poquito a poco, ¿eh? Le metemos presión un poquito a poco. Va. Y a ver si en el resto... Fuera, fuera. A ver si en el resto también podemos... Que me da miedo cruzarla, tío. Ni de coña, ¿no? ¿No? Claro, pero es que... Nos faltan unos patines. Nos falta un plus de velocidad. Quizás cuando tengamos a la chica nueva... Completada. Obtenemos ahí... Lo último que nos hace falta. Bien. No, pero llega. Llega también, ¿no? Venga, para tu casa. Vamos a cruzársela. Ojo, que le... Pero es que mira lo que hace. Es que mira lo que hace. Ya está. Ahí no hay... Deja de correr. Deja de correr. Me cuesta, ¿eh? Las personas que juegan tan cruzado... Claro, me falta velocidad. Me falta desplazamiento. Entonces, es normal. Lo veis lo que... Bueno, es que ahí... Jugar cruzado, peor todavía, ¿no? Ni siquiera he metido un buen cruzado... En el resto. Bien. Lo hemos apretado. Esta es más complicada. Buena zancada. Y... Clarísimamente. Va. Venga. Qué buen saque, ¿eh? Qué buen saque. Qué buen saque también. 172. Y fuera. Vamos. Le he sacado un poquito la T por variar. Pero... Se viene... Uf. A punto le dan el cuerpo, ¿eh? Vamos a cubrir... Bien. Bien. Y bien. Venga. Otra oportunidad más. Esta la ganaba... A Williams. A Serena Williams. Buena. Buenísima. Lo sabía. Es que... Le metemos muy poco, tú. Ahí está. Bien. Y aquí sí que vamos a subir. Ahí sí que vamos a subir. Ahí sí que vamos a subir. A. Ah, ah. Bueno. No me ha reventado. Hemos tenido suerte. Cuidado con el... Vale. Fuerte. Llega. Porque es experta en llegadas. Vuelve a llegar. Pero a esta ya no, amiga. Joder. No veo si llega la... La jalena esta. O como si la metió. Esta, por ejemplo... No la conozco... Mmm... Lo que viene siendo nada, ¿no? Quería más profundo. Oh, oh. Oh, oh. Ha salido bastante mal. Pero bueno. No pasa nada. Venga, seguimos. Lo bueno es que... Estamos cruzando la... Guau, chaval. Lo bueno es que la estamos cruzando mucho. Y nos está dando resultados. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Pues hemos roto al final. Y nada, final. Ah, no. Perdón. Nos toca sacar. No tiene la raqueta, compañera. ¿Dada la silla? Bueno. A ver si no la liamos ahora nosotros. Buenísima. Y buenísima. Nada. Los botes pronto... ¿Qué dice? Es que va loca. Va loca. La... La... La chica esta. La servia. Esa no, ¿no? Vale, bien. Cuarenta. Ojo. Búscame, lais. Vale. 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 Bien. Vale, cuidado. Paralelo. Llegamos. Paramos. Y lo sabía. Me he movido... Me he movido mal. Me he movido... Malamente. Venga, tranquila, ¿eh? Vámonos. Pues ahí lo tenemos. Ya podemos jugar Gran Slum, gente. Ya podemos jugar Gran Slum. La pregunta es... Deberíamos jugar el siguiente torneo, ¿no? Para intentar jugar la ATP Finals, ¿o qué? Que no sé si será posible jugar las ATP Finals, pero me gustaría, ¿no? Me gustaría. Continuar. Objetivos del entrenador se me ha olvidado mirarlo. Bueno, no pasa nada. Lo habremos completado al 100% o nos faltará algo. Igual nos falta un pelín, ¿no? No lo sé. Ojo, ahí lo ponía todo en verde, ¿no? Es que soy tonto. No me he fijado tampoco. Vamos a mi jugadora. Y vamos a ver a la buena de la entrenadora. Lista de entrenadoras. Pim, pam. Claire Roberts. Y ahí la tenemos. Con todo desbloqueadito. Tenemos voleas espectaculares también. Ah, claro. Por eso no hemos hecho voleas espectaculares. Que soy tonto. Es que ha habido dos o tres puntos que digo... Y yo ahí podría haber hecho una volea espectacular. Claro, pero es que no lo teníamos desbloqueado. Ahora sí. Está bastante bien. Vale, vámonos de aquí. Y vamos a irnos directamente hacia el menú de carrera. Vamos a ver ahora dónde nos ponemos. Pero estábamos en el top 28. Así que en el top 18, ¿no? Incluso más, ¿no? No deberíamos poner top 12, top por ahí, ¿no? 13. No lo sé. Vamos a verlo, ¿no? Hmm. Vale. Pues otro logrito más. Ahora ya podemos jugar... Bueno, ahora ya somos estrella. Michelin puede jugar los torneos de Grand Slam y gana dos torneos. Bueno, esto ya nos da exactamente igual, ¿vale? Nosotros no íbamos a por estos objetivos. Los objetivos, todos los objetivos los he completado en la carrera de Carlitos Alcaraz. Que está completa en el canal. Que duró unos cuantos capítulos. Es súper, súper épica. Y es mucho más variada que esta. Porque esta al final se trata de una jugadora saque red. Y prácticamente eso es lo que tienes que hacer, ¿no? En el otro, pues... A ver, eran más de fondo. Pero aún así, pues, había puntacos, ¿no? Y también algunas veces íbamos a bolear y todo el rollo. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el ranking. Que somos ranking 12. He acertado. Ahí lo tenemos. Hemos subido 16 puestos. Necesitamos simplemente la mitad. Yo creo que con... Bueno, no. La mitad. Uf. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Uf. Espérate, ranking. Que quiero verlo de nuevo. Complicado, tío. Es que, claro. Nos tenemos que meter aquí. 4.500. Y esta a lo mejor sigue ganando, ¿no? Podríamos tener suerte. Con 4.700, entiendo. Es que además no serían 4.700, ¿no? Porque en la anterior temporada, aquí lo que yo hice que fue... Ah, yo jugué a Atenas y perdí en segunda ronda, ¿sí? Perdí en segunda ronda. Con lo cual está esto bastante hot. Vale, me gustaría hacer una cosa. Y es saber cuántos puntos dan. Porque creo que no lo voy a conseguir, ¿eh? Aunque gane, creo que no lo consigo. Creo que daban 360, puede ser. Dos semanas de entrenamiento. Con el famoso atletas. Atletas. Vale, vamos a hacer... Uh, Sevilla. Una página web en Sevilla. De puta madre. Vamos a hacer este, ¿vale? Que así tiene un poco de lore y de sentido, ¿no? Ya que hemos aumentado ahora la velocidad. Pues mira, es que lo que he hecho realmente ha sido, pues, este entrenamiento, ¿no? Por eso hemos mejorado la velocidad. No ha sido por la cara. Ok, pues... No sé si jugarlo o pasar directamente al año siguiente, la verdad. Más que nada porque los puntos... Es que no sé cómo van los puntos del... De los máster. Me gustaría saberlo. Y es una de las cosas que, pues, eso. Que me gustaría, ¿no? Y no se pueden saber de ninguna otra forma. ¿Ayuda? No. Volvemos a jugar... Atenas. Atenas era muy bonito. Y apenas... Sí, ¿no? Mola. Y volvemos a Atenas. Sí, podría ser, ¿no? Venga, vamos a darle a Atenas. En Atenas quedamos segunda. O sea, quedamos segunda. No, perdimos en cuartos. Da Silva. Vamos a ver el cuadro. Vamos a ver... Ahora estamos ya en la parte izquierda. Me cabo en Panini. ¿A quién tenemos ahí? Serena Williams. Es Bonareva. Es Bonareva. Contra esta no hemos jugado nunca, ¿no? Bouchard. También hemos jugado. Que en nivel 19. Luego por aquí, Ana Ivanovic. Que es con la que nos tenemos que vengar también. Que nos dio un pedazo de repaso. No sé si fue aquí con la que jugamos. Contra la que jugamos. No, fue esa fina, ¿no? Sí, creo que fue esa fina. Da igual. Cualquiera de las dos va a estar bien, ¿no? Cualquiera de las dos va a estar bien. Va a ser chungo esto, ¿eh? Va a ser chungo esto. Pero bueno, vamos a jugar a la siguiente ronda ahora. Y creo que dejaremos la otra. La siguiente. Para el próximo capítulo. O no lo sé. A lo mejor me... A lo mejor jugamos también contra Serena. No lo sé. Pero igual la dejamos, ¿no? Él se ha trabado ahí, el colega, ¿no? For the... Vamos a ver qué tal. Vale, en principio... Bueno, tranquilita. No he mirado quién cojones es esta chica. Vale, para atrás. Bien profunda ahí. Buenísima. Subimos. Y bien, bien, bien. Vale, cuidadito con esta, ¿eh? Que no la conozco. Cuidadito con esta, que no la conozco para nada. La boleamos. Nos vamos para atrás y saltamos. Sí, señor. En la próxima gira a lo mejor jugamos Shangai. A lo mejor no. Seguramente juguemos Shangai. También te digo que están aquí todas las top. Buenísima. ¡Maya mierda! No cal... O sea, es que va tan lenta, tío. Las bolas tan lentas. Es súper complicado pillar el timing ahí, tío. Me cuesta mucho. Bien. Cerrando. Uy. Eh, amiga. Ha salido súper tarde. Yo le he dado para atrás, pero bueno. Ok. Te ha pillado, pero bien pillada, ¿eh? Vamos. Vámonos. Ves que la mete. Bueno, 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 bueno. Los reflejos ahí, ¿eh? Han ayudado. Han ayudado de locos. Han carrileado ahí. Tampoco me había movido tanto a la derecha, ¿no? 40 iguales. Bien. Bien. Buenísima. Buenísima también. Dejada. Regulein. Profunda de nuevo. Y apretamos. ¿Va a llegar? No, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. La dejada ha salido rara. Pero bueno, demasiado bien ha salido, ¿eh? Para lo que la había hecho. Buenísima. Lo que pasa es que esta pista con la moqueta y tal es rara, ¿vale? Visualmente cuando me muevo se ve que ha entrado. Quería que iba afuera. Tranquilidad. Buenísima. Buenísima. Bien, bien. Bien apretado ahí. No buscáis un buen revés profundo. Como ese. Como este. Y ahora angulamos un poquito. Que me da miedo. Contrapié de dejada. Horaje. Venga, va, va, va. Ya está. Adiós. Bueno, o no. O no. Fuá. Bueno, y ese cortado. Que ha salido. Eso mismo. Me llega a salir paralelo. Y bueno. Punta, ¿no? Buenísima. Vale. Se cansó, se cansó. Está, está cansada, la verdad. Las cosas como son. Ojo, la doble falta se viene. Está cansadilla. Vamos. Qué buena. ¿La va a bolear? No. Me la juego. Porque veía que se iba para atrás. Así que bien, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Me ha salido muy bien la de acá, eh. Uf, qué mal. Qué buena línea también. ¿Me entra? Me ha entrado, eh. Está muy lejos. Por lo tanto, deja don. Mierda. Mierda, tú. Qué verdad. Lo tenía ya. Madre mía, lo tenía ya. Lo tenía ya. Bola de oro, por Dios. No. No. Vamos a centrarnos, eh. ¿De dónde es la chica esta, tío? Tampoco sé dónde es. Ahí podía apretar, pero es que los golpes no llegan a ser tan buenos. Pero bueno. Y cuesta, tío, cuesta. Porque algunas veces dice, vale, aquí va a ir a hacer el ganador ya. Y ya está. Pero qué va. Como este, este golpe ha salido bastante bien. Ahí profundo. Subimos. Y por fin. Mourines. Ha costado, ¿eh? Mónica. Mónica da. Mónica. Mónica, me cago en tu prima. Mónica, me cago en tu prima. Está muy guapa. La volea es espectacular, pero es que me la tiras al centro, amigo. No entiendo por qué me la tiras al centro. A lo mejor es que dejo de apuntar y debería seguir apuntando. Porque todas las voleas estas han sido así. Se han tirado al centro. Muy buena. No llegas, no llegas. Si llegas, me he retirado un poquito. Así que bien. Y la sacamos por cinco, tío. Venga, vamos a buscar el ace. Vale. A las flores, que se va. Bien. Regulín. Regulán. Para atrás. Ahí ya me he quedado. Me he quedado, me he quedado. Me creía que la iba a reventar, amiga. Venga. Buenísima. Buena también. Bien. Ya está, ya está. 30 iguales. Va, ace. Pues no. Me voy demasiado hacia la izquierda, tío. Me voy demasiado hacia la izquierda. Un poquito de liftadete. Pues toma liftadete. No, no funciona, leis. No funciona. Nada de miedo subir. Subo a dos tiempos. Y red y entra, además. Red y entra. No, o sea, al final... Me cago en todo. Mierda. Buena. Buenísima. Que corra. Bueno, red. Te la devuelvo. Pero, ¿por qué goleas de abajo arriba en vez de arriba abajo? Metemos la red. Esa golea es muy buena. ¿Vale? Pero luego goleo de revés. Y además goleo golpeando de abajo arriba, tío. Eso no me gusta. Y eso es porque entiendo que lo que me faltará... Eso es. Mira qué buena golea. De arriba abajo. Lo que me faltará... Eso es. Ahí está. Está cansado. Está cansado un poco. Aunque ya se ha recuperado. Qué bien. Va a llegar. Lojita. Bien. Bien también. Molestas, esa. Buena. Bien. Ojo, que te caes, amiga. Que te caes. Vaya resbalón. Vaya resbalón. Uy. Me como el efecto, tío. Me la he jugado. Me la he jugado. Me la he jugado. Pero ahí tenemos la dejada. ¿Me ha hecho un like? ¿Me ha puesto el pulgar hacia arriba? ¿O soy yo? No lo sé. Vale. Espérate que estoy muy parada. Buenísima. Buenísima también. Buenísima también. Va a llegar porque está loca. Ahí te podías haber tirado bastante guay. Pero ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues 3-0 engañoso porque por poquito nos revienta, la verdad. Lo vamos a dejar aquí, creo yo. Y si ganamos el torneo, no sé ni siquiera si podremos... En el próximo capítulo veremos qué pasa, ¿vale? Si ganamos el torneo, pues puede. Si no ganamos el torneo, no creo que lleguemos al top... Al top 8 ni de locos. Así que nos olvidamos. Nos olvidamos. Tendríamos que jugar contra Serena. Pero como digo, prefiero dejarlo para el próximo día. Vamos a dejarlo para el próximo día y a ver qué tal. Lo dicho. Vamos a ver. Es que claro, el cuadro es complicado. Pero el tema... Ah, no puedo ver el calendario. Pero información del torneo. Espérate. Ojo. Ojo. Final 700. Vale. Nosotros perdimos la ronda 2. Con lo cual obtuvimos 200 puntos. Vale. Obtenemos 800. Vale. Sí, 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 sí. Simba, ¿no? A ver. Podemos ganar. Si quedamos... O sea, tenemos que ganar el siguiente. Eso es obligatorio. Y así obtendríamos 360 como mínimo. Y luego serían 700. Vale. O sea, serían 160 o 500. Vale. 160 o 500. Vamos a verlo, gente. 160 o 500. Vale. A esto sumaría 160. Que nos pondríamos con 3.900. Nos quedaríamos en la misma posición. Vale. No nos vale. 300 puntos más. Nos pondríamos en 4.040. Tampoco nos vale. 500 puntos más. 500 puntos más sería llegar a la final y perderla. Si no me equivoco. Nos pondríamos con 4.240 puntos. Tampoco entraríamos. Pero si ganamos nos ponemos con 1.000 puntos. Que son 800 puntos realmente. ¿Y cuánto tendríamos? 4.540. 4.540. Todo depende de lo que hizo la loca esta. ¿Qué hizo la loca esta? Pues vamos a ver. Claro. Esta desgraciada llegó a cuartos de final. Uf. Podemos tener toda la mala suerte y que llegue a semis. A ver. Lo que quiero decir. Que esta chica suele llegar a cuartos de final. Aunque en mayo. Perdió en la ronda 1. Y no sé lo que hizo anteriormente. Claro. Es que ese es el problema. Si anteriormente. Perdió en la ronda 1. Y ahora llega a cuartos de final. Matemáticamente. Nosotros creo que tenemos. ¿Cuánto era? 4.000. 4.540. O algo así. 4.540. Y a lo mejor se le suma. Claro. Con sumar 60. Y ya sumaría los 60 seguro. Buah. Todo depende de lo que haga esta. Aunque ganemos la final. Esta chica nos la puede liar. También tenemos a esta otra. Esta otra que ha hecho. Porque esta. Ah. Esta es con la que hemos jugado. ¿No? ¿O no? No. Esta no es contra la que hemos jugado. ¿O sí? Pero se parecía un poco. O es esta. Es esta. ¿No? No. Esta no es. A lo mejor es la Estepanova. Es que no. No. No me he mirado el nombre. A lo mejor es esta chica. Hmm. No sé. Ya veremos el próximo capítulo. Pero está muy. Muy chungo. Y creo que depende más de. De la otra. Que de nosotros. O sea. De nosotros obviamente depende. Llegaremos a la final y tal. Pero luego veremos. Luego veremos. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.